¡Vamos! Hoy Hoy no es la Oficos Box de cada mes que nos llega así en plan sorpresa que nos depara, no Es la vez la Oficos Box Vale Uma, déjame explicar Este mes hemos decidido comprar en la tienda de Oficos Box porque Oficos Box tiene una tienda de productos tanto para perro como para gato y bueno nosotros hemos elegido algunos productos para comer, podéis elegir, bueno juguetes, productos de higiene pero nosotros, como nos gusta más zampar, pues hemos elegido todo tema de comida y os lo queremos enseñar Venga Uma, que te vas a poner las botas Mirad lo que hemos elegido Un morrito de cerdo que dices, ¿what? Pues sí, un morrito de cerdo, ¿veis? Que esto es Bocati di Cardinali Esto es tocino O sea, los torreznos es así Estos, como los torreznos pero en plan el hocico rico, rico O sea la tienda es un poco cajerosa pero con el paquetito ya da como más ganas de comer Eh Uma, mira esto Mira esto A ver Uma, que más pasarías así en una foto así Luego, ¿qué más? Mira, hemos pedido también unos snacks de oreja de conejo Es hidratada Es hidratada, ¿lo veis? ¿Por qué compro todo esto? Porque va muy bien para para el sarro Porque Uma otra cosa no pero es súper vaga para masticar Tú le das un hueso y no lo quiere masticar para nada Así que le voy comprando estas cositas que de vez en cuando le da por por masticar Otra cosa que me gusta mucho Bocaditos de cordero ¿Lo veis? Mira qué pinta Dan ganas de ponerse en la boca Que sí Huesos O sea, huesos Pata ¿Lo veis? Las patas Mira qué asco, ¿verdad? Pues esto es pata de ave ¿Lo veis? Pues esto, bueno Le encanta a Uma Y por lo menos la obligo a morder que es que es muy vaga Tenemos aquí luego una Caravaca corta Se llama caravaca Pero vamos Básicamente lo mismo Súper duro ¿Lo veis? Súper duro Para que ella se entreteca mordiendo y utilice sus dientes para eliminar el sarro que empieza a tener porque es muy vaga para Mira, comida húmeda Y si le pones pienso se lo va comiendo por facículos Y luego tenemos tenemos también los snacks de Profine de bueno, libres de granos ya sabéis que yo cereales ninguno de pavo Entonces todo esto lo he adquirido en la tienda de Ocicos Box que podéis pasar por allí y vosotros diréis ¿Y por qué en esa tienda? Pues mira porque Ocicos Box todos los productos son naturales sin aditivos y bueno solo tenéis que ver solo tenéis que ver todo lo que he escribido es que es una pasada la otra cosa no pero UMA va a comer sano sano ¿Eh? hay un montón de variedad de snacks mira UMA se muere de ganas y super sanos que es lo que más me importa a mí así que yo os animo a que entréis en la tienda de Ocicos Box a cotillear ya os digo no solo hay un tema de snacks de comida también hay juguetes productos de de higiene champús bueno bueno cotilleate en la tienda de Ocicos Box www.ocicosbox.com ya estáis perdiendo el tiempo ¿Eh? y te a cotillear como hice yo y mira lo que me llevé UMA UMA ¿Estás contenta? con toda la mantanga jeje ¿Sí? ¿Estás contenta con la mantanga? ¡Claro que sí!